Damos de bienvenida al arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo. Arquitecto Carrión, quedan frescas aún las palabras y las imágenes del debate presidencial del día de ayer y varios aspectos que analizarlos. Uno de los ejes en el debate de ayer fue el evidente esfuerzo de los dos candidatos de marcar distancias con el gobierno de Lenín Moreno, acusando a la parte contraria de cercanía con él mismo. Quisiéramos conocer su opinión sobre el debate en general y sobre este tema en el cual el gobierno de Moreno parece ser también una manzana de la discordia. Todos intentan alejarse del mismo. Buenos días, un saludo cordial a toda la prestigiosa audiencia. Sí, lo que vivimos ayer fue lo que se definió como un debate presidencial de segunda vuelta entre los candidatos Lazo y Arauz. Lo interesante en estos procesos es que el tiempo no se reduce exclusivamente a los 90 minutos y un poco más que tuvo propiamente el debate, sino que hay discusiones previas, hay discusiones en el mismo momento y lo que estamos ya empezando a vivir ahora. En otras palabras del debate siempre es un continuo. Una de las cosas que llamó la atención es efectivamente esto, la presencia, yo diría, de dos ausentes que están muy presentes. En un caso es el presidente actual de la República, Lenín Moreno, que como se acaba de leer, las cifras tiene un deterioro, pero francamente impresionante. Yo creo que históricamente, por lo menos desde el retorno a la democracia para acá, no hemos tenido un solo presidente que haya tenido ese deterioro tan fuerte. Y el otro es el expresidente Correa, y los dos estuvieron ayer en el debate. Mientras Lazo le achacaba a ser prácticamente un hermano político del presidente Moreno. Lazo le señalaba que es un traidor y que había sido comprado por parte de Lazo. Y lo mismo ocurría con respecto a Correa, porque lo que Lazo pretendió hacer es endosar una relación muy estrecha de Lazo con Correa, y Lazo más bien lo que pretendía presentarse es como una figura más bien autónoma. En fin, yo creo que lo que tuvimos ayer también fue la presencia de estas ausencias que hace que el debate también tenga pues características mucho más más complejas. Arquitecto Carrión, muy buenos días. Tuvimos una entrevista hace brevísimos instantes, y una de las preguntas que le queda a la gente, incluso hubo sondeos de opinión, incluso brevísimas encuestas a través de redes sociales, es quién ganó el debate. ¿Qué le quedó a usted respecto de esta consulta? ¿Hubo un ganador? A ver, yo lo que creo es que la diferencia que se obtuvo en primera vuelta entre Arauz y Lazo fue de aproximadamente 12 puntos, una cantidad muy importante. Eso me daba a mí que pensar que Lazo tenía que salir con mucha fuerza ayer al debate para poder remontar justamente eso. Si hubo ayer un empate, que yo creo que por ahí puede estar la cosa, el ganador es Arauz. Pero yo creo que el post-debate es una cosa muy importante, y ahí queda esta muletilla que lanzó este Lazo de Andrés Novientas otra vez, que yo creo que eso va a empezar a desarrollarse durante todo este tiempo hasta el 11 de abril, y ahí se verá efectivamente qué es lo que ocurrió. Porque en estos debates los temas centrales pasan a un segundo plano, y finalmente queda en lo que, por ejemplo, en estos días hemos vuelto a vivir esta cosa del mírame a los ojos, que le dijo Férez Cordero a Rodrigo Borja, que no tenía nada que ver con el programa que se iba a ejecutar por uno o por el otro candidato, sino era simplemente una posición política muy fuerte de liderazgo, que habrá que ver cómo se procesa. Esto de Andrés miente otra vez, porque eso lo que está haciendo es desacreditando no solo a Arauz, sino también está desacreditando todo lo que él representa, y le deja con una marca muy fuerte. En otras palabras, yo creo que Lazo no hizo lo suficiente, me da la impresión, para remontar ese 12%. Y una cosa adicional, yo creo que lo que tuvimos ayer fue esta cuestión ya compleja que está viviendo el país desde hace 14 años prácticamente, de esta polarización de correísmo, anticorreísmo, y lo que se estaba es tratando de atenuar por parte de los dos debatientes para captar la otra mitad, porque más o menos entre Lazo y Arauz, en la votación de febrero pasado, lograron un poquito más del 50%. Es decir, la mitad del país no está inscrito en esa polarización. Entonces, por un lado fue la confrontación entre los dos, es decir, los dimes y directes, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, también los mensajes que se enviaba al electorado, que está en este 50%, que tanto el uno como el otro están buscando que se adhieran a sus candidaturas. Hablando sobre datos fundamentales urgentes para el país, ¿qué le quedó a usted de los dos candidatos, por ejemplo, sobre la vacuna contra la COVID-19? Lo que pasa es que es muy difícil poder discernir la propuesta que el uno o que el otro tiene. Aquí yo diría, primero, por un lado, esta cosa de las vacunas VIP, es decir, a ustedes les vacunaron, a nosotros no, por un lado. Y por otro lado, toda la discusión frente al gobierno. Pero, por ejemplo, ¿qué va a hacer Andrés Arauz? No tengo la menor idea, no quedó claro. ¿Qué va a hacer Guillermo Lazo? Tampoco me quedó claro. Porque hubo más bien una prioridad en el debate, una prioridad en la discusión, en estas otras cosas que no son propiamente lo que podría ser un programa de gobierno. Quizá para refrescar nada más y quedar con algo objetivo sobre esto, Andrés Arauz lo que dijo es que proponen una vacunación universal y gratuita, pero que primero había que reconstruir el sistema de salud. Y en el caso de Lazo, fue un tanto más concreto, pero concreto a medias, pues no puso ni fechas, ni aseguró hacerlo, pero dijo textualmente, estoy seguro que en los primeros 100 días de gobierno vamos a vacunar al menos a 9 millones de ecuatorianos. Claro, ahí lo que tenemos son consignas. Ahí lo que tenemos es una oferta, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lazo, que me pareció muy próxima, por ejemplo, a la oferta que hizo Joe Biden en los Estados Unidos, que le ofreció en la campaña electoral en los 100 primeros días 100 millones de personas vacunadas. Claro, un país que tiene 320, 340 millones de habitantes. El nuestro tiene 17. Pero esa fue la oferta que hizo Lazo y que me parece que la posicionó relativamente bien, pero en el contexto de este debate. Y eso de reestructurar el sistema, el sistema de salud, ¿cómo se lo va a hacer? Yo lo veo, eso muy difícil, porque lo que tenemos y que hemos visto en este tiempo es un sistema de salud que no es ningún sistema, sino que tenemos un conjunto de operadores, es decir, hospitales, clínicas, etcétera. Por ejemplo, unos que dependen del Ministerio de Salud, otros que son privados, otros que dependen de la policía, otros de las Fuerzas Armadas, otro de los municipios, otros de la beneficencia. ¿Y cómo se va a articular eso? Pues a mí no me quedó claro. Me pareció en eso el caso de Guillermo Lazo, mucho más explícito, 9 millones y medio de vacunas en los primeros 100 días. Arquitecto, bueno, creo que respecto de la gran mayoría de temas, nos quedamos con todas esas dudas de no saber el cómo se va a hacer, y esto en gran parte por la propia estructura que se planteó para este debate, con preguntas muy extensas, que incluían tres, cuatro temas, lo que en un minuto, un minuto y medio, era muy difícil de dar una respuesta por parte de los candidatos. Pero quizás es importante en este contexto analizar también las respuestas que no se dieron ante las preguntas que se hicieron entre los mismos candidatos. Se me ocurre pensar, Borrero se vacunó entre la banca y el país, por quien se decide usted, las no respuestas a la esposa de Gabela, a las mujeres que fueron agredidas en las protestas en la época del correísmo, entre ellas Manuela Pig, la prefecta de una de las provincias orientales, y más bien este tipo de preguntas que nunca tuvieron una respuesta. A ver, yo creo que la organización por parte de este comité de organización del debate no fue la mejor, y por lo menos hay yo creo que tres grandes problemas. Uno, las preguntas, que eran demasiado largas y demasiada cantidad de preguntas en cada una de ellas. Una segunda cosa, la publicidad, que yo no entiendo para qué incorporaron la publicidad, porque lo lógico era el debate y no la publicidad. Y la tercera cosa también que no me gustó mucho fue un poco esa relación vinculada a las preguntas, que aquí creo yo que fue interesante más bien esa secuencia de minuto, medio minuto, minuto y medio, etcétera, que sí hubo en realidad un debate interesante. Y esos videos que presentaron, pues yo creo que no tenían nada que hacer. Entonces, por un lado eso, no me gustó, me gustó sí esto de pregunta y respuesta, que fue interesante. Y lo otro sí fue cómo un candidato le invocaba al otro críticas de su pasado, y prácticamente no se respondía, porque lo que estaban era pensando, lo que decía hace un rato, es en este 50% del electorado al cual querían dirigirse. Por eso las menciones, por ejemplo, de Guillermo Lazo, en esa crítica que le hace a Andrés Arauz respecto de las mujeres y los derechos humanos, porque fue muy interesante, porque fue exclusivamente mujeres, dirigida a los derechos humanos, pues eso estaba dirigido hacia las mujeres, que es un electorado importante, interesante, o las referencias a la naturaleza que Jaco Pérez planteó durante su campaña, o a los pueblos y nacionalidades indígenas, porque ahí hay un nicho de 20% del electorado. Entonces, me parece que los dos priorizaron mucho más la búsqueda de votos en ese 50% que el pretender responder cada una de las invocaciones que cada uno de ellos hacía respecto del otro. Con respecto a estos temas también de la naturaleza, del medio ambiente, Elías Uní estuvo de por medio en parte del debate. ¿Qué es lo que captó allí? Bueno, yo creo que ese fue un posicionamiento interesante que hizo Guillermo Lazo como respuesta a una pregunta que Andrés Arauz planteó sobre el tema ambiental. Y entonces, ahí fue muy claro, muy explícito, cómo el Yasuní significó por lo menos dos rupturas del correalismo con dos sectores importantes, por tres sectores importantes. Uno, los pueblos y nacionalidades indígenas, porque eso significó un conflicto con ellos. El segundo, con los jóvenes, porque ellos fueron los que plantearon el plebiscito, la consulta, y que fue finalmente negada. Pero eso les generó también un conflicto bastante fuerte. Y en tercer lugar, con todo el sector ambientalista. Y entonces, a mí me parece que ahí estuvo Guillermo Lazo bastante lúcido y le dejó, de alguna manera, a Andrés Arauz por fuera de la misma intención que él tuvo de posicionar el tema ambiental. Conozcamos, quizá compartiendo algo de lo que nos señalan las redes sociales y quienes se comunican con este medio de comunicación. Paola Ortiz, del grupo Yasunidos de Cuenca, Yasunidos Guapondelic, señala y comenta, a Lazo no le importa ni mínimamente el Yasuní, pero lo menciona. Y también a la consulta que Correa nos robó por simple ataque comodín. Añade, nadie que conozca el Yasuní y tenga mediana sensibilidad y conocimiento sobre los impactos y límites del desarrollo, estaría de acuerdo con devastar el corazón de esa cuna de biodiversidad. Arauz dice a mis hermanos indígenas, Mijín, lo dice textualmente, no son tus hermanos, a los hermanos no se les siembra pruebas para meterles presos, no se les criminaliza, no se les reprime. Son algunas de las reacciones de grupos ecologistas sobre este tema que se lo trató ayer. Lo que se ve claramente en eso es que no llegó el mensaje de ninguno de los dos y que hay una posición importante en el electorado, de este 50% que decía hace un rato, que me da la impresión que va a ir por el voto nulo. ¿A quién beneficia eso? Yo creo que sin duda le va a beneficiar a Andrés Arauz, porque él tiene este 12%, que decía hace un rato, de diferencia. Entonces, si es que todos, por decir algo, que no votaron por ninguno de los dos votan nulo, pues simplemente se queda ese 12% de diferencia que es muy grande. Son 12 puntos que es bastante. Entonces, yo creo que el debate de ayer a un sector no les llegó, porque no creen ni en el uno ni en el otro. Y eso me parece que daría lugar a que en estas próximas elecciones tengamos un voto nulo relativamente importante. Otro de los temas históricos recientes de enorme relevancia en el país, que han estado incluso alrededor de los principales juicios y del tema mediático, es este de la corrupción en Ecuador. Y concretamente, la recuperación del dinero robado. Se ha hablado de cifras realmente millonarias que podrían cambiar, incluso la situación tan crítica de un gobierno, si se lograra recuperar por lo menos una parte. Y ha sido este tema también un fiasco en el marco del gobierno de Moreno, el de tratar de recuperar algo de este dinero. Nos dio la impresión de que ninguno de los dos candidatos lo tiene como prioridad y de que más bien ambos estarían en la tendencia de doblar la página sobre este tema. Sí, a mí también me quedó esa impresión, porque en la campaña se venía discutiendo con mucha fuerza el tema de la corrupción. ¿Y por qué? Porque es un tema que está posicionado. Cuando uno ve las encuestas de opinión pública, la corrupción es uno de los temas principales que tiene la ciudadanía. Una de las principales demandas de la ciudadanía es que se recupere ese dinero, que se castigue a los que han robado, etcétera. Pero en el debate de ayer yo creo que fue una cosa marginal. Ahí Andrés Arauz soltó en un momento determinado la corrupción que está en esta mesa, una cosa así. Y Lazo no respondió. Un poco con esta misma línea de lo que hemos venido conversando ahora, de que no hubo esa pregunta-respuesta para no ponerse, me imagino, a la defensiva por un lado, y por otro lado priorizando justamente el electorado, los mensajes a los sectores que querían llegar para obtener esos réditos electorales. Pero sí, a mí también me llamó poderosamente la atención, porque nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, el Ejecutivo Nacional está involucrado en actos de corrupción, el Parlamento Nacional está involucrado en actos de corrupción, la justicia en actos de corrupción, los consejos provinciales, los consejos cantonales, exactamente lo mismo. Tenemos sancionados a un presidente, a dos vicepresidentes, a varios ministros, etcétera, empresas privadas, y sin embargo no estuvo presente ayer, a pesar de que la ciudadanía sí ve esto con muchísima preocupación. ¿Logró a su criterio arquitecto Andrés Arau mostrarse como una persona independiente, como una nueva generación del correísmo, alguien que no va a estar sujeto a las decisiones que pueda o no tomar el expresidente Rafael Correa? A ver, yo creo que de alguna manera sí se presentó como una persona autónoma, y las preguntas, los comentarios que hizo Guillermo Lazo no lograron justamente articularle a Correa. Aquí hay una cosa interesante, porque en la primera vuelta lo que funcionó de manera explícita esa fusión, esa articulación entre Correa y Arauz, eso les sirvió para posicionar su nombre, su imagen, su existencia prácticamente, porque si eso no se hacía, pues era difícil. ¿Y esto por qué? Porque el correísmo tiene alrededor de un 30% como voto duro, pero para una segunda vuelta electoral, eso termina siendo más bien un problema. ¿Y por qué? Porque tener un 30% a favor significa de alguna manera tener un 70% en contra. Y entonces tiene un piso alto, 30%, pero tiene un techo bajo. Y entonces seguir asociándole a Correa en la campaña electoral en esta segunda vuelta no era lo más conveniente. Y entonces lo que ha hecho Lazo y su campaña electoral es seguir profundizando esa relación, incluso para demostrar que no tiene autonomía, es decir, que él no va a manejar el poder, es decir, que se está eligiendo a otra persona. Y yo creo que eso ayer en el debate no quedó de manera clara, no quedó de manera explícita, y me parece que Arauz se movió en ese sentido relativamente bien. En el tema de educación, usted como académico, ¿cómo vio el discurso de los dos? Entre otras cosas, ¿se llegó a expresar textualmente por parte de Lazo de que garantizará el libre ingreso a las universidades? Yo creo que ahí Lazo estuvo mejor porque se adelantó a dos cosas también dirigidas al electorado. El uno al señalar la cuestión de las becas, que se generará un programa importante de becas, que yo creo que eso le ha hecho bastante bien al país en términos de formación de jóvenes. Y por otro lado, esta gran demanda de los jóvenes también respecto de la eliminación del examen de ingreso. Y creo que también fue un buen mensaje para las universidades esto de reivindicar la autonomía. En otras palabras, en eso Lazo fue mucho más explícito. Arauz volvió a retomar el tema de las becas, pero una vez que ya lo había planteado Lazo. Y pues un poco se ancló en esta idea de las universidades de garaje que le achacó a Lazo como culpable de ese tipo de universidades. En otras palabras, me parece que aquí el debate se centró bastante claro alrededor de dos ópticas, dos políticas muy claras, muy explícitas respecto a la educación superior. Respecto del tema de la justicia, arquitecto que de alguna manera tiene relación con el tema de la corrupción, con el retorno del expresidente Rafael Correa, esa frase o ese mensaje que envió Guillermo Lazo diciéndole a Arauz que en algún momento Rafael Correa dijo que el presidente de la República era quien dirigía todos los poderes del Estado y esa necesaria decisión de mantener la independencia de las distintas funciones. ¿Cómo vio usted la posición de los dos candidatos? Bueno, hay lo que creo que Lazo lo que pretendió era mostrar que el gobierno de Correa fue un gobierno dictatorial porque la independencia de funciones no existía y pretendió endosar eso mismo a lo que podría ocurrir hacia el futuro. En otras palabras, que la Asamblea, la Justicia y el Ejecutivo podrían estar dominadas por una misma persona. Pero me parece que esos son más bien planteamientos que no tienen mucho asidero, mucho peso, llamámoslo así, en el electorado. Más bien en ciertos sectores, yo diría de clase media, más bien sectores intelectuales que conciben a la democracia de una manera formal, mientras los otros sectores, pues claro, lo que están viviendo son los problemas económicos, sanitarios, sociales, etc. Y ese tipo de invocación me parece que no debe haber generado un impacto nada importante en la audiencia. Finalmente, arquitecto Carrión, usted en su vida académica, profesional, ha mantenido un interés latente en lo que son los gobiernos seccionales. Ni el financiamiento, ni la descentralización tuvieron cabida en el debate de ayer. Sí, cierto, cierto. Y eso es muy importante porque como herencia de la pandemia, el próximo gobierno tiene que financiar nada más ni nada menos que 1.200 millones de dólares a los gobiernos municipales. ¿De dónde se van a sacar esos recursos? ¿Cómo se van a manejar esos recursos? Yo le tengo aquí mucho miedo a los bonos estos que aparecen, que se pagan no físicamente, sino en esa especie de papeles que tienen tasas de interés y por ahí podríamos empezar a tener problemas económicos. Me parece también que es preocupante porque no podemos construir una visión nacional exclusivamente de un proyecto jerárquico de país que no establece pactos con los territorios, pactos con los municipios, pactos con las provincias. Porque hoy día las provincias y los cantones tienen un peso político explícito porque están representados por sus propios líderes. Y entonces eso sí me preocupa. Y aquí yo creo que hay municipios claves como el de Guayaquil, el de Quito, el de Cuenca, el de Manta, que habrá que ver qué mismo ocurre pues en este futuro inmediato. Y desgraciadamente, como usted señala, ese fue uno de los grandes vacíos, una de las grandes ausencias en el debate de ella. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al arquitecto Fernando Carrión, catedrático universitario de La Flaxo. ¡Gracias!